¿Cómo se logra esto? Pues que estemos tranquilos que como ciudad le apostemos a largo plazo a proyectos que perduren y no a medallas, cortoplacistas por favor. Porque San Pedro es distinto y se debe gobernar distinto. ¿En qué consiste? Pues en la creación de consejos ciudadanos de trascendencia inspirados en el modelo de organismos públicos descentralizados. Es un modelo ya probado y muy, muy exitoso. Es formar consejos municipales conformados por un patronato de gente que decide la visión que tiene la autoridad para tomar decisiones, que apoyen su operación y sobre todo que se blinden los recursos para su sostenimiento. Son organizaciones donde los ciudadanos pueden visualizar, ejecutar y sostener proyectos blindando así el futuro de estos mismos proyectos y garantizando continuidad a los temas. La base de esta propuesta es tener la mayor cantidad de ciudadanía voluntaria posible y la menor cantidad de burocracia posible. Es formar un gobierno tan fuerte como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Porque San Pedro es tuyo. Debemos cuidarlo. Que nadie ni ningún gobierno te lo arrebate. Blindemos hoy nuestro futuro y trabajemos por el San Pedro del mañana. Pues obviamente no es una tarea fácil. Primero se requiere de un alcalde que esté comprometido a morir con su municipio. Que sepa que va a sudar. Sudar arando la tierra, sembrando la semilla, regando la tierra y que probablemente no será él quien recoja su fruto. Esto es un alcalde que no se vaya por lo efímero, hombre, ni que presuma obras de corto plazo. Necesitamos un alcalde que ame y ame con profundidad a San Pedro y que esté dispuesto a hacer el trabajo para blindar nuestro futuro contra otros alcaldes oportunistas. ¿Por dónde se empieza? Pues blindando tres áreas medulares de nuestro municipio. Desarrollo urbano, desarrollo social y seguridad. Estudiemos una por una.